PODES TENER CÁNCER DE MAMA Y NO SABERLO No, no tengo riesgo de cáncer porque no estoy en la melopausia. No me la hago porque dicen que duele y además me da vergüenza. Nada de esto es cierto. Todas las mujeres podemos tener cáncer de mama. Todas las mujeres debemos hacernos la mamografía porque detectado a tiempo es curable. ¡Gracias por ver el video!